¿Qué tal amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables? Hoy estamos, bueno, pues al sur de la Ciudad de México, en el Distrito Federal para todos aquellos que se pregunten qué estamos haciendo hoy estamos en el Toy Fest, Festival del Juguete ¿Qué tal amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables? Seguimos aquí en el Toy Fest y ahora estamos con un stand que a mí siempre me ha gustado mucho con la gente de Mechanic Toys, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien Bueno, Mechanic es muy famoso en este medio de los eventos y demás porque siempre encontramos cosas que de verdad son unas joyitas entre todo lo que podemos ver, siempre hay unas cosas que son increíbles pero bueno, básicamente vamos a dar un recorrido rápido por tu stand a ver, ¿qué nos puedes platicar que la gente puede encontrar aquí en Mechanic Toys? Ah, claro, lo que quieras yo te puedo decir Vamos a caminar acá de este lado, tenemos una serie de naves algunas de Star Wars, algunas de otras sagas ¿Qué es lo que tenemos aquí arriba? Mira, para empezar tenemos la Tay Blanca que es de 77 es muy difícil conseguirla en este estado tenemos enseguida tenemos el helicóptero de G.I. Joe, el Mamba de Cobra por siguiente el Snow Speeder, la que sigue la Tay Interceptor y te puedo hablar del X-30 muy bonito, perdón 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 muy bonito no, y además es una nave difícil de encontrar con todas sus partes, siempre se le pierde algo tengo todas sus partes precisamente, las quito porque se pierden ese es el punto bueno, de este lado mucha figura de luz de Star Wars De este lado tengo de todo, por si ustedes ven, tengo de todo, tengo surtido, yo me caracterizo por conseguir lo que quieran, o sea, quieran vintage, lo que sea. Tenemos algunas cosas, bueno, obviamente dentro de lo vintage, como siempre no puede faltar a Star Wars, hay cosas muy interesantes también de G.I.O., algunas figuras muy padres, que tenemos algunas muy buenas. Todo G.I.O. en excelente estado, no traje G.I.O. vintage, porque realmente ahorita como que le toman más interés al 25 aniversario. Exacto, ya anda de moda. Está de moda esto y se catapultó más que el vintage ahorita, es más caro ya. Tenemos acá algunas figuras que, bueno, también saben que son raras de Robotech, algunas de Mouspida, otras de los Simbits, de Galactica. Ajá, que también son figuras de Diana Solitario, de Flash Gordon, de Indiana Jones, mira, este está de Indiana Jones. Vamos a seguir avanzando de este lado. Vamos a seguirle, aquí tengo The Mask. Mask. Este es muy raro, este es de Inglaterra y viene con esta figura transparente. ¡Wow! ¿La viste? Y viene completita. Viene su bolsa sin abrir. Sí, sí, de hecho está cerrado. Lo único que jugaron fue con el, así lo conseguí. Con el carril, con el vehículo. Tenemos aquí un álbum que está interesantísimo de Transformers. Un álbum completo de Transformers. ¡Wow! Este está increíble. Este lo dieron, bueno, canjeaba las corcholatas de Citral Mundet y te daban un sobrecito de cada, de paquetito para... Cuando existía el canje. Sí. Ya después todo fue en venta, ¿no? Sí, ya después todo era venta. Por supuesto, tengo vintage cerrados. Tengo... Armas. Armas vintage de las que sean originales. Que mucha gente siempre anda buscando armas porque sabemos que es de lo que más fácilmente se extravia o se pierde, ¿no? De hecho es lo que más vendo yo armas. Y son caras. Armas. Sí, además son difíciles de conseguir muchas de ellas, ¿no? Por acá pues tengo Transformers. Acá hay figuras incluso de... Bueno, los cazafantasmas que se pusieron de moda. Ahorita anda jalando muy fuerte cazafantasmas. Bueno, todo lo de Ghostbusters. Sí. Tenemos He-Man. He-Man, Super Power. Está también, que siempre son una... Super Power. Siempre son una maravilla, ¿eh? Hasta muñecas, mira, para las muñecas para... De la marca Auriquen. Ajá. Que también son muy bonitas. Son de... Son ochenteras. Sí. Eran muy populares en los ochentas. Cuando las muñecas todavía estaban bonitas y no daban miedo. Porque ahora ya de repente las veo uno y parece... Que dan más terror que otra cosa, ¿no? Sí. Tenemos de este lado, bueno, pues hay algunas cosas de G.I. Joe. Acá tenemos un acetato de los Ghostbusters de Ray Parker. La versión completa, ¿no? La versión en español. Sí. Es que tenemos Hot Wheels de los difíciles. Por ese lado tenemos la serie de los taxis de México. Muy bonita esa colección, ¿eh? De todos los taxis de México. Muy bonita. De las peceras de los... Es muy bonita. Y acá hay, por ejemplo, tenemos ese Starry Robot que me llamó la atención. Ah, no, ese es de los años 70. Está preciosa esa figura, ¿eh? Está novecito. Está hermosa esa figura. Está novecito. Esa figura está novecita. Lanza discos. Es de los 70. Cuando los robots eran los robots, ¿no? Setenteros. De hecho, está novecito. Está nuevo. Y, pues, tengo series Transformers. Sí, de hecho, de este nuevo es algo de Transformers de lo que... E incluso, bueno, dentro de lo que son las sagas de Constructicons, que siempre a mí me ha gustado mucho, en excelentes condiciones, porque muchas de estas figuras, por ejemplo, se encuentran, pero ya están, las estampas ya están, ya ni las traen a veces, o están ya oxidadas las figuras. Sí, ya están muy mal tratadas. Y estas, si ustedes las ven, bueno, pues se encuentran en excelentes condiciones. Mira, yo siempre intento de tener mis cosas lo más nuevos posible. Claro. Al final del día, eso es lo que provoca el que la gente quiera conseguir algunas cosas, o el que la gente se decida a comprar algunas cosas, ¿no? La calidad con la que los encuentra aquí. Sí, y obvio también, si necesitan piezas o de lo que sea, pues también cuento con un extenso surtido de piezas, de lo que quieran. De aquí tenemos una caja, que seguro Bernardo ya se aventó acá, porque es una caja de... Sí, es una caja de... De mixto, de todo. Hay de He-Man, hay Thundercats... De Star Wars. Estas cajas, bueno, como siempre, a la gente le llaman la atención porque de repente... Se avientan el clavado. Exacto, ¿no? A mí me gusta tener la intriga de que, a ver, déjame buscar a ver si lo tengo. Ese sabor, ¿no? De a ver qué me encuentro en la caja. La arqueología. Es el sabor de los coleccionistas. Padrísimo. ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto con Mechanic Toys para poder conseguir cosas o para poder preguntar por algo en especial que quieran buscar? Mechanic Toys, nada más ahorita está en Facebook. Ok. ¿Cuál es la página de Facebook? Mechanic Toys. Tal cual, así. Tal cual, así. Perfecto. Y bueno, pues obviamente... Tengo mi tienda, tengo un establecimiento en el Toreo. Así es. Por si me gustan contactarme, pues estoy en Facebook y ahí les doy todos mis datos. Perfecto. Bueno, pues ya saben, de Mechanic Toys siempre hay cosas tremendas, figuras increíbles que siempre van a encontrar. Y bueno, pues hoy están aquí con nosotros en Toy Fest. Muchísimas gracias. Lo que quieran, estos para servirles. No, al contrario. Y seguimos aquí en el Toy Fest para juegos, juguetes y coleccionables. Sí. Seguimos en el Toy Fest para juegos, juguetes y coleccionables. Y bueno, estamos con la gente de Toy Hunters. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Bien. Y tú, ustedes. Saludos a todos. Oye, pues presúmenos. Ahora sí que una probadita de lo que trajeron en esta ocasión, ¿no? Pues muy raro fueron los City Bootlegs. Tenemos bootlegs incluso modernones de plantas contra zombies. Del bebé de dinosaurios al nene consentido en bootleg. Traemos muchas figuras de He-Man, Mask, Thundercats. Yo por eso caí aquí, porque me apasionan las caricaturas americanas. Y empecé a coleccionar. Y al empezar a coleccionar, pues llegas aquí y tienes piezas muy chéveres. Y vamos encontrando algunas cosas bien bizarras. Bueno, hasta una figura de gadget tenemos aquí, que Dios no había visto ya en mucho tiempo. Dentro de todo lo que hay aquí, de las cosas raras, bueno, por ejemplo, están los cities y demás. Pero de ese lado, por donde anda Bernardo, ¿qué nos puedes platicar de cosas raras, raras que tengamos allá? Vamos para acá. ¿Qué es de lo más raro que la gente puede encontrar aquí? Sí. Raro, por ejemplo, sería el Cantinflas Bombero. Mucha gente ni siquiera supo que hubo figuras de juguetes de Cantinflas. Lo vamos a levantar para que lo vean. Para que vean que sí existieron juguetes de Cantinflas, aunque muchos... ¿Echo aquí en México? Hecho en México. Es un bootleg, pero me he hecho muy a detalle. Esto es lo que muchas veces comentamos. En general, ¿no? Los fanáticos y los coleccionistas. Una figura bootleg, una figura hecha por alguien, por alguna empresa pequeña que diseñó, moldeó, armó e hizo esto, que es una verdadera obra de arte, ¿no? Están hechos a detalle como un juguete de línea o de una marca internacional, pero con el orgullo de haberse hecho en México en los ochentos. Es una tremenda figura que, la verdad, muchas personas, yo creo que en su vida habían visto algo parecido, ¿no? O jamás habían visto algo así. Sí, hay muchos que no saben que hubo figuras de Cantinflas. Es lo muy chévere de las cosas. ¿Qué más tenemos por acá? Hay mini Thundercats, que también muchos tuvieron Thundercats, pero no supieron que hubo minifiguras de los Thundercats. Y raras, ¿no? También de conseguir. Sobre todo en buenas condiciones, porque estas están bastante bien. He visto otras que, bueno, están pachilladas. Sí, ya están muy despintadas o rotas. Por ejemplo, raro, también tenemos de He-Man, el caballero extender. Sí. Que el nombre lo dice, se extiende, se estiran brazos, piernas, pero este está en buen estado, porque hay figuras que, como dices, ya están para chillar. Y él se mantiene en su forma. Incluso hasta se escucha el plástico, clac, está bien, ¿no? Eso, que mueve a todo el corazón de cualquier coleccionista, clac, de una figura. Y aquí está raro, que hay dentro de que son difíciles y no comunes, pero hay muy raros. Claro. Y bueno, dentro de las mismas figuras, que ya vemos que son figuras raras, ahorita está muy fuerte, y lo comentábamos, la cultura del bootleg, ¿no? De todo lo que son figuras hechas como copia de esas piezas originales que se hicieron en algún lugar, o figuras creadas, ¿no? A partir de otras. Incluso, como dices, son creadas porque ponen a lo mejor el tórax de un personaje, la cabeza de un personaje, los brazos de otra, pero no son de mala calidad, aunque no sean originales, ni siquiera tienen rebabas, funcionan, y a pasar de los años todavía las articulaciones están firmes. Bueno, aquí hay unas que a mí me gustaron mucho. Tenemos un crank de tortugas, de tortugas ninja, con todo y su vehículo, su sillita. Pero ustedes fíjense, de veras, la figura está tan horrible, tan mal hecha, que está bonita, ¿no? Es lo más hermoso de los bootlegs, son tan bizarros que los ves chévere. Un tanque felino, vean nomás qué cosa. Y son cinco piezas de plástico, y está pesado, son cinco o seis piezas de plástico, chafísimas, pero la verdad es que esto es una verdadera joya, ¿no? Son inconcebibles, y al menos en lo personal yo sí tuve uno de esos, y horas de diversión, y eran prácticamente indestructibles. Yo creo que por eso la gente los busca ahora, porque fueron juguetes que devaluamos tanto, y como eran juguetes chafas, los tirábamos a la basura, ¿no? Y ahora ya todos andamos buscándolos. Sí, ahora todos queremos tenerlo otra vez. ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto con ustedes para conseguir cosas o preguntarles si pueden conseguirles algo? Podemos, hay dos maneras, en Toy Hunters México, que lo acabamos de crear y cambiar, o en Garage 23, No Maca Yo, en Facebook. Ok, perfecto. Y esto para que la gente les pueda pedir, o les puede incluso comentar de cosas que ellos tienen, ¿no? Ajá, porque es lo súper chévere de esto, que te puedes pasar horas y horas platicando con camaradas, cambiar, vender, comprar, sacar, meter, etcétera, etcétera. Bien, pues ya estamos. Muchísimas gracias por el momento y por platicarnos un poquito de lo que tienes. Recuerden, Toy Hunters México, seguimos en el Toy Fest para juegos, juguetes y coleccionables. Bien, pues seguimos en esto que es el Toy Fest en juegos, juguetes y coleccionables. Y ahora estoy con Nati, que trae un buen de juguetes de Disney y me gustaría que me platicaras un poquito de las cosas que traes, de dónde las traes, etcétera. Bueno, primero el traje este que se parece a mí. Pero, en la zona. Exactamente, pero bonito él. Entonces, este, ¿de dónde traes tantas cosas de Disney? ¿De dónde consigues todo esto? ¿De dónde lo traigo? Pues tengo amigos que me los mandan, es de donde los traen, de las tiendas de Estados Unidos, más que nada. Cosas medio raras, cosas que no son muy comunes aquí. Puedes ver al James, al James Brown, si quieres te lo prendo, cosas. Sí, a ver si ahorita nos echas la mano y lo prendes. Pero yo te iba a preguntar, ¿estos vienen directo de la tienda de Disney o nada más de cualquier otra tienda en Estados Unidos? La mayoría, bueno, algunos son de la tienda directamente de Disney y otros son de, obviamente, otras tiendas, ¿no? Pero otros son de Estados Unidos, de la Toy Rose, de tiendas exclusivas. Ya, o sea, sí son difíciles de encontrar. Sí, no son piezas tan comunes, no son cosas que encuentres tan seguido. Ok. Oye, mira, en lo que atiendes si quieres a la señora, tantito en lo que te pregunta, que nos va a enseñar cómo prende y cómo canta. A ver, vamos a ver. Oye, está genial, está genial. Una pregunta antes de que nos podamos ir. ¿Estos muñequitos de dónde son? ¿De qué colección son? Porque veo que están disfrazados de Mickey y demás. Hay muchísimas de esa colección, pero pues aquí en México no los hay. O sea, es algo que aquí no salió nunca. No, los da McDonald's allá, aquí no, no es tan común. Órale, oye, y cuando la quiera buscarte en algún otro lugar, ¿dónde te puede encontrar? En, pues en página del Face, para allá y contactarnos y a ponernos en contacto. ¿Cuál es tu página del Face? Natalia de la Rosa. Natalia de la Rosa. Sí, ahí me encuentran, ahí solamente. Ok, perfecto, pues ya saben, si quieren algo de Disney, sobre todo algo extraño o algo tan raro como que nunca llegó aquí a México, como este tipo de muñequitos, todo hasta su cola trae. Pónganse en contacto con ella y, pues a lo mejor si quieren algo en especial y ella no lo tiene, tal vez se los pueda conseguir, ¿no? Trataremos de. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, vamos a ver lo que nos hace falta de este que es el Toy Fest, al sur de la ciudad, estos Juegos Juguetes y Coleccionables, ¡vámonos! Amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, seguimos aquí en el Toy Fest y, bueno, pues estamos con nuestros amigos de Ace Toys, con Edgar. ¿Qué onda, Edgar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Omarcito? Mucho gusto otra vez en saludarte, como siempre. No, ya sabes, es un placer. Edgar comparte un par de pasiones bien interesantes conmigo. Una de ellas es la fascinación por el grupo Kiss. Hemos estado en conciertos juntos y demás, de ahí el nombre de Ace Toys, obviamente. Y, bueno, y en esta ocasión, pues también el coleccionismo, ¿no? Y el tener algunas cosas bien interesantes de Hot Wheels. Platícanos, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí en Ace Toys? Fíjate, Omar, que es este muy... Bueno, la historia de Ace Toys es muy sencilla, se empieza como todo, ¿no? Es una afición que yo tengo desde chiquito, de coleccionar autos Hot Wheels, ¿no? Cualquiera jugamos cuando éramos chiquitos con un Hot Wheels y son de nuestras generaciones, pues es de las que más recordamos, ¿no? Entonces, hace poco se nos dio la idea de tener un pequeño negocio porque vimos que se vendían, así como yo los compro. Hay mucha gente que le gustan, que les interesa. Hay ciertos Hot Wheels que son específicamente buscados y, pues, de acuerdo a eso, nosotros empezamos a ver que era una buena idea. Y es un buen hobby para nosotros, no es tanto más un negocio, sino un hobby y darle a la gente, pues, esa pequeña alegría que también a nosotros nos da. Tener este tipo de carritos y, pues, tenerlos a un costo no tan caro, ¿no? Porque, pues, como te repito, no es algo que hagamos más por interés, sino más por gusto. Entonces, es algo muy padre para nosotros. Oye, y como coleccionista, a ver, te voy a hacer una pregunta. Dentro de los juguetes de Hot Wheels que tú tienes, ¿cuál es la pieza que más quieres? Ya sea porque te haya costado mucho trabajo conseguirla en tu colección personal, ya sea porque te salió muy cara o porque aquí en México no la encontraste, o porque tiene alguna historia interesante, ¿cuál es el carrito que más quieres? Fíjate que es muy, es una, es una anécdota muy, y qué curioso que me lo preguntes. Entonces, hay una, yo tenía cuando era muy pequeño una camionetita, una camionetita clásica, una Ford. Este, hace muchos años yo la perdí. La perdí, yo la pintaba, jugaba con ella, hacía metitas y todo. Hace poco, como un año, la encontramos en otra convención de Hot Wheels y yo lo primero que dije es, yo quiero mi camioneta otra vez. Entonces, mi mujer me dice, hasta los ojitos te brillaron cuando la viste, ¿no? La tomé, la compré y desde el momento en la compré está en el centro de mi colección esa camionetita. Entonces, es una, es un gusto para mí tenerla por la nostalgia, por lo que significa para mí este tipo de cosas, ¿no? Y es una afición que me gusta y me apasiona. Que al final del día, y la pregunta venía en ese sentido, como somos coleccionistas y estamos en un evento muy enfocado al coleccionismo vintage, a las cuestiones retro, pues yo creo que eso es lo que nos motiva a estar en este tipo de eventos, buscar ese juguete que tuve y que ahora ya no lo tengo, lo perdí, este, o cualquier historia. Y cuando lo encuentro, pues esa emoción de volver a verlo, ¿no? Claro, sí, es como le digo, como te digo, Omar, es, bueno, el gusto de tenerlo, el gusto de saber que lo puedes seguir teniendo y que te trae muy bonitos recursos. Oye, ¿de alguna manera en que la gente se pueda poner en contacto con ustedes, ya sea por correo electrónico o Facebook o algo parecido, por si quieren conseguir algo de lo que tienes aquí? Claro, este, mira, ahorita tenemos activa la página de mi esposa, que la encuentran como Vianney Rojas o todo. Próximamente ya vamos a abrir nuestra página en Facebook de Ace Toys, para que por cualquier cosa, cualquier juguete que les guste, que les interese, pues lo podemos conseguir, se los podemos vender sin ningún problema. Edgar, pues muchísimas gracias. Gracias, tío, Marcito. Y bueno, aquí estamos con mucho gusto, ya saben, seguimos en el Toy Fest para juegos, juguetes y coleccionables. Y bueno, pues ahora con todo y el tono rojo que seguramente ustedes están viendo, amigos, seguimos aquí en el Toy Fest para juegos, juguetes y coleccionables. Y ya saben que, bueno, pues toda aquella persona que se digne de ser coleccionista de algo, en algún momento de la vida tuvo que entrarle al cómic, ¿o no? Ah, sí, claro. O sea, si no, me cae que no fuiste coleccionista. No, 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 no. Inclusive yo en este negocio tengo poco tiempo, realmente yo era coleccionista. Pero dije, bueno, empiezan a hacer cosas repetidas, pues vamos a sacarle alguna ganancia. Claro. Bueno, pues estamos con los amigos de La Quinta Dimensión, que, híjole, pues yo veo aquí de dulce, de mole, de manteca, pero veo cosas bastante buenas, honestamente. Pero pues quién mejor que ellos mismos sean que nos platiquen acerca de qué es lo que pueden encontrar, sobre todo enfocado a la cuestión de los cómics. ¿Qué es La Quinta Dimensión? La Quinta Dimensión se basa más que nada en cómics, 60, 70, 80, actuales, cómics en español, en inglés, algunas figuras coleccionables, playeras, todo eso es lo básico que tiene La Quinta Dimensión. Y dentro de la línea de cómics que ustedes manejan, digo, sabemos que el cómic, la gente que nos sigue en los programas, ya sea a través de Juegos Jets y coleccionables, y obviamente la gente que también sigue a los otros programas donde se habla de cómics, saben que el mundo del cómic es enorme, es un arte tan grande, que incluso, bueno, para catalogarlo es difícil, es complicado. En la actualidad, bueno, pues hay todavía más casas editoriales, muchas incluso ya desaparecieron, y aquí es en donde viene lo interesante, dentro de todo este mundo del cómic, ¿qué es lo que se sigue vendiendo? ¿Qué es lo que la gente sigue buscando dentro de los cómics? Porque además ya hay tantos, que es difícil a veces ya meterse en el mundo del cómic, ¿no? ¿Qué es lo que la gente sigue buscando en la actualidad? Mira, la gente, por ejemplo, como de nuestra edad, busca lo que es editorial. Todavía. Buscan editorial La Prensa, Novaro, que era Superman, Batman, Hombre Araña, Vengadores, y los chavos, pues, de la juventud, lo que está sacando editorial Televisa. Ok. Que igual es Marvel y DC. Sí, y bueno, para todas aquellas personas que no lo sepan y que no lo hayan visto, ya no es para que vean, por ejemplo, Novedades, Novedades, sí, el periódico de todos, sacaba El Hombre Araña en una edición que era padrísima, porque era buena, bonita y barata, ¿no? Tenemos de Editorial Novaro, por ejemplo, Superman, que todo esto de Editorial Novaro ya lo hemos platicado en sus famosas colecciones Águila y Chalala, que eran puros pajarracos. Había cosas muy bonitas y, por ejemplo, esto está en perfectas condiciones todavía, se mantiene bastante bien. Para la edad, ¿cuántos años tiene esto? Este ha de tener fácil más de 20 años. Sin bronca alguna, ¿no? Y bueno, los Spider-Man, pues, tampoco se quedan atrás, ¿eh? No, tampoco. Los Spider-Man tienen como 20 años. Sí, como unos 25, 30. Hemos visto en muchas ocasiones que este tipo de cómics la gente a veces no los sabe apreciar, no los sabe valorar porque lo ve como cómic nacional, ¿no? Lo ve que lo sacaron editoriales mexicanas y dicen, ¡ay! Lo sacaban novedades, ha de ser chafa. Y pues sí, efectivamente, la calidad de impresión no era la mejor del mundo. El papel tan... Pero era lo que había aquí. Pero era lo que nos llegaba y ahora es difícil. Por ahí ve incluso, por ejemplo, Calimán, Tarzán, ¿no? Que no son cosas comunes. De eso, ¿todavía la gente lo compra? Hay gente que lo pide. Todavía lo piden. De cómic nacional, ¿qué es lo que más piden? Mira, ahí está el Sargento Furia, están Titanes Planetarios. Te podemos hablar, no sé, pues, Fantomas. Fantomas, ajá, Fantomas. Muchos se inclinan a lo mucho, muy clásico como es, no sé, Domingos Alegres. O sea, te estoy hablando de ya cómic. Hay gente que nos van a pedir Pantera Rosa. No, ¿en serio? Vean, en serio. Los Locos de los Primeros, Super Ratón. Ajá. Y bueno, ¿qué tan difícil es para todas aquellas personas que no son expertos o especialistas en el mundo del cómic, y menos del cómic mexicano, qué tan difícil es conseguir todavía este tipo de publicaciones? Ya bastante, ¿eh? Sí. Los más viejos se escasean más. Yo creo que algo que es interesante es que ustedes traen mucho. Ya Bernardo estuvo haciendo por ahí un paneo en las mesas. Seguramente la gente va a identificar algunas cosas. No puedo mostrar todos los cómics porque son miles de cómics, literalmente. En la tienda en línea tenemos arriba de 5 mil productos. La mayoría, el 90% es cómic. Y en la tienda hay mucho más. Es lo que te iba a decir. ¿Cómo puede la gente acercarse a ustedes a través de qué vías de acceso, qué medios para poder contactarlos? Estamos en Facebook y en Internet. Ok. ¿Bajo qué nombre? La quinta dimensión. Tal cual. Y en Mercado Libre igual, ¿no? Igual, igual. Como la quinta dimensión. Perfecto. Digo, yo lo comento. Es un gran grande de cómics en línea que hay. Eso iba a decir porque actualmente la gente a veces ya le da flojera ir a comprar o ya no tiene tiempo, trabajan, hay muchas causas por las cuales no puede. Tener una tienda en línea completa y surtida siempre es bueno. Sí, claro. Más en la actualidad. Exactamente. Bueno. Estamos ampliándonos un brazo que es el juguete abierto y cerrado. Vamos a hacer una conjunción con Eric Blanco, Alejandro Moreno, Oscar Martínez. Y otras personas más, Aeroviel, aquí presente. Y vamos a hacer una tienda virtual muy, muy, muy grande. No, pues qué padre, chavos. Felicidades. Qué gusto verlos en el medio ahí pegándole como siempre. Ya saben, a la quinta dimensión. Todo lo que quieran buscar, sobre todo cómics. Hay cosas increíbles. Entonces, esperen más sorpresas próximamente. Seguimos aquí en el Toy Fest para juegos, juguetes y coleccionables. Seguimos en el Toy Fest, amigos de juegos, juguetes y coleccionables. Y nos encontramos con Bania. Bania, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, oye, platícanos qué es lo que podemos encontrar aquí en tu stand. Hay unas cosas muy padres. Ahorita voy a comentar un par de ellas que vi desde la mañana. Pero platícanos, ¿qué es lo que la gente puede encontrar contigo? Pues realmente puedo encontrar mucho juguete vintage. Que la gran parte es mía, en teoría. Porque dije, de todo el tiempo que vas coleccionando y coleccionando y coleccionando, ya llegó el momento en el que dije, ya. Ya nomás y nada más me quedo con las cosas importantes. Y lo demás, pues lo hemos ido vendiendo, ¿no? También para que encuentren un hogar. Eso. Ahora, fíjate que eso que comentas es muy interesante porque es algo común. Todos los que nos dedicamos al coleccionismo, yo creo que en algún momento perdemos la brújula y nos volvemos acumuladores, ¿no? Y ya en lugar de coleccionar nada más compras por comprar cosas. Y también, obviamente, debe llegar un momento en que dices, ya no me cabe en la casa o ya me estorbo. ¿Y ahora qué hago con ello? De todo lo que traes aquí, ¿por qué empezaste a comprar? Digo, hay cosas tan raras. Tenemos cosas de Disney que, bueno, te puedo creer que a lo mejor cosas de Disney, Pixar y demás los puedas tener en tu colección. Poco a poco empiezo a ver así como una transformación. Ahí con el paneo que Bernie ya nos hizo favor de realizar con la cámara. Veo una transformación como a cosas de anime. Veo como que un acercamiento a cosas de Transformers. Luego me encuentro unas cosas de X-Men. Me encuentro un Doctor Doom. Me encuentro videojuegos. Me encuentro Space Jam. Me encuentro, bueno, ¿cómo es que empiezas a comprar y adquirir tanta cosa tan distinta y tan ecléctica? Pues es que realmente fue por cuestión de mi hermano. O sea, entre los dos empezamos, ¿no? Yo empecé con lo de las Barbies. Luego se sumó mi hermanita que es Disney 100% y mi hermano, ¿no? Es como que una complementación de los tres. Entonces, y después nos empezamos a ser más coleccionistas, más selectivos. O sea, yo por ejemplo con mis Barbies te puedo comentar que tengo Barbies del Señor de los Anillos. ¡Wow! ¡Casi nada! O sea, Barbies del Señor de los Anillos. Tanto así como de anime que también te puedo decir tengo Sailor Moon en cajas nuevas. Sin abrir así. ¡Wow! El castillo. Y por ejemplo, eso se lo transmitimos a mi hermana. Y ella por ejemplo también colecciona, te puedo decir que tiene la Barbie de Titanic o de Jack Sparrow. Aún más recientemente. Entonces, es por eso que tenemos así como que una coalición de todo, ¿no? Así de entre los tres. Oye, y de todo lo que tú coleccionabas o de lo que tienes aquí ahorita que ya estás vendiendo. ¿Hay algo que te duela deshacerte de ello? Que digas, ay, esto no lo quisiera vender pero pues ni hablar va para afuera. Híjole. No, realmente no, ¿eh? Sí, hemos sido como que muy selectivos en cuanto a eso. Pero así decirte, no, algo que nos haya dolido, no, no tanto. Ya aprendieron a desapegarse de las cosas, ¿no? ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto contigo si quisieran preguntar de algo de lo que ven aquí en el videocast? O de alguna figura en específico o de algo más que puedas tener. ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto contigo? Realmente nosotros estamos nada más los sábados en lo que es el Metro Hidalgo, en el Rock Show. Entonces realmente nada más es ahí porque pues sí en la semana pues trabajamos, ¿no? Bueno, pues ya saben, dense una vuelta ahí a Metro Hidalgo, al Rock Show que siempre encontramos cosas buenísimas allá. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias a ti. Y bueno, ya saben, seguimos aquí en el Toy Fest para Juegos Jujetes y Coleccionables. Y seguimos en el Toy Fest para Juegos Jujetes y Coleccionables. Estamos con Emily. Emily, ¿cómo estás? Bien. Oye, pues fíjate que nos llama la atención algunas de las cosas que tienes aquí porque están muy padres. Ya, ya, déjenme decirles que ya escondió lo bueno. Traía mucha figura mexicana, mucho bootleg. Pero aquí hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, tenemos ahí un castillito de caballeros muy bonito de Plastimarks. Que toda la cajita es como de metal, ¿no? El portafolios. ¿Viene completo? ¿Trae todas sus cositas y eso? No, de hecho, para conseguirlo completo, pues la verdad es muy difícil, ¿no? Ya tiene sus añitos. Sí. Entonces, pues en sí nada más viene lo que son sus animalitos. Porque lo que es el castillo en sí no. Está, está, de por sí está complicado, ¿eh? Como sea, está complicado. Tenemos aquí un centro de aprendizaje preescolar Mattel. Le voy a levantar para que vean. Digo, obviamente ya está medio usadito y todo. Se ve que sí lo usaron los niños. Sí. Pero estas cosas son rarísimas, ¿no? Sí, algo mal. Está atoradito, lo podemos sacar. Tenemos aquí unos juguetitos bien bonitos. Estos son unos trenecitos que salieron por ahí de mediados de los 80, principios de los 90, algunos. Y serán muy populares en las escuelas. ¿Qué tal? ¿La gente todavía los compra? ¿Todavía les llama la atención? Sí, principalmente lo que es los señores son los que lo compran porque les recuerda que en sus épocas, porque no me tocó a mí, obviamente no. No, tú estás jovencita, pero uno que ya está más, ya los quemó, ¿eh? Tendían en sus escuelas. Tenemos aquí, bueno, pues algunas, esta es una, debe ser alguna revista conmemorativa de la ANDA, del 64 aniversario, precisamente hablando de Mario Moreno Cantinflas. Esta es del 98, pues ustedes van a decir, ay, está muy jovencita, pues no, ya si naciste en los 90, ya andas arriba de los 20, ¿no? Pero vamos de este lado que tienes más cosas, pásate por favor. Vamos a presumir, hay cosas bien bonitas acá, hay cosas bien interesantes, podemos ver, bueno, algunas cositas como de Playmobil que están bien padres, que hay muchas piezas sueltecitas, ¿no? Que luego la gente también anda buscando cosas así. Sí, de hecho, este, ahora sí que es muy buscado porque en sí ves que hay reciente y esto es lo, ahora sí que como ya es más fijo es más carito y pues ahora sí que más buscado, más lo medieval, de hecho. Sí, es como que algo de lo más bonito. Tenemos tazos, ¿se acuerdan de los tazos? Volvieron, es cierto, los encontramos aquí. ¿Qué tal jalan los tazos? Bien, eh, de hecho, este, sí se venden bien. Buena onda los tazos, incluso hasta sus portatazos que ya también se hicieron todos unos clásicos. Y tenemos algunos, algunos sets de los de Disney. Estos sets de Disney son más modernos, pero pues no por eso dejan de ser muy bonitos. Son de la Disney Store. ¿La gente también los busca mucho? ¿Sí los compran o les cuesta trabajo adquirir algo así? No, de hecho los compran precisamente porque los niños ven películas, todo eso, entonces sí son buscados. Y son cosas, la verdad, muy bonitas, ¿no? Sí, 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 sí. Emily, ¿dónde te pueden localizar o dónde pueden encontrar lo que ustedes venden o a través de qué medio se pueden poner en contacto con ustedes? Pues nosotros vendemos en lo que es este Metro Hidalgo, o sea, se llama el lugar Rock Show, este, y queda casi por donde está el José Martí. Y hay muchísimos puestos donde pueden encontrar todo tipo de cosas, que son estos, viejo, nuevo, ahora sí que de todo puedes encontrar. Bueno, pues ya saben, cuando vayan allá al Rock Show Metro Hidalgo, cerca del foro José Martí, pues van a encontrar allá a Emily con todo lo que tiene y otros puestos más. Emily, muchas gracias. De nada, gracias. Y seguimos aquí en el Toy Fest para juegos guites y coleccionables. Y ya saben, bueno, seguimos aquí en el Toy Fest y estamos ahora con nuestros amigos de Kraken Toys. Robert, ¿cómo estás, carnal? Excelente, viejo. ¿Cómo estamos? Te ves de lujo, ¿no? Si se viera como se siente, o más bien si se siente como se viera, ya estaría bien jodido, hermano. Todavía en patola en salsa, ¿no? En friega, en friega. Déjate, quito la cabecita esta. Para todos aquellos que no sepan lo que es esto, esto es una cabeza del famosísimamente mítico Stretch Monster, inconceguible, ¿no? Así es, ya lo único bueno que encontré yo para mí, para la colección, porque encontré varias cosas, pero para la colección, esto. Bueno, pero vamos a presumir rápidamente el puesto, a ver qué hay desde allá para acá. Playmobil, que siempre hay cosas buenas. Un poquito de Playmobil. Un poquito de Playmobil, encontramos igual un poco de peluche, ya saben, un poco de todo, ¿no? Oye, hay unas espadas aquí de Voltron que están loquísimas. Las raras, ¿no? Es lo raro de lo raro, pero ya hay unas cuantas que encontramos. Unas cuantas cositas. ¿Hoy traes algunas cosas de Street Fighter? Sí, tenemos el vehículo ahí con... Padrísimos. Joe Street Fighter, pues también ahí te digo, un poquito, ahí se lo traemos con su cajita y todo, luchadorcitos. Hoy nos dedicamos un poco más al videojuego que estaban pidiendo, bueno, pues ahí les trajimos también. Cosas buenas, ¿eh? Atari, Nintendo... Videojuego... Super Nintendo, Family... Family, Atari, no sé, bastantes, bastantes cosas. Oye, veo que hoy, por ejemplo, de Plastimark nos traes el cine en mano, que era una cosa preciosa. Muy, muy, muy padre, ¿no? Porque era como que los prea, las caricaturas, ¿no? Era como hacían las caricaturas y todo eso, pues ahí es una pequeña idea. View Master también. View Master igual, telecine. Era como... Los inicios del 3D fueron desde los 80, ¿eh? Sí, no, no crean que es algo nuevo, ¿eh? No, no, eso, o sea, quien sabe de View Master sabe que fue el 3D de los 80. Mencionaste el telecine mágico, todos aquellos que no lo conozcan o no sepan lo que es, ¡es eso que está ahí! Es una maravilla. Sí, el cine en mano, esto, es ahí, pero a proyector, a proyección. Increíble, proyecta por un lado, que es donde trae el cristal, y del otro lado es pantalla. Pantalla, sí. Es una cosa padrísima. Estos son los proyectores de mano. Quiero ver, esto es increíble, esto es Super Show, es una lámpara que utilizaba los mismos discos que el View Master. Y pintaba en la pared. Pero de este todavía es más viejo, mira. Sí, porque estos venían con cartucho, ajá. Exacto. Venían como cartuchitos, entonces este es mucho más viejo. Siguió, siguiente este, que son los de View Master, ¿no? Eso, mira. Ahí está el... Bueno, espérate, traes en la mano algo que... Esto literalmente es un bootleg de View Master, para todos aquellos que no lo sepan, los discos originales son de cartón, con... Aquí está un original, de John Travolta. Y esto es un pirata bootleg buenísimo, que incluso hasta el dibujo parece hecho a mano. Sí, cabrón. Pintado con plumón de acetato. Sí, ya sabes que lo raro, pues, siempre sale, ¿no? Entonces, pues, nos salió esto que es como caricaturesco. Está muy, muy chido. Bastante bizarro. Exacto. Oye, y ya para rematar, como siempre. En esta ocasión te diste a la tarea de traer unas cuantas cositas, unas cuantas cositas bootleg. Yo sé que no es lo mejor que tienes, me consta, pero es de lo más chido que pudiste traer en esta ocasión. Cuando menos para venta. Cuando menos para venta, sí, no, si hablamos de la colección, pues, es otra historia, ¿no? Exacto. Pero bueno, del bootleg que traes aquí, platicanos un poquito qué puede encontrar la gente. Mira, desde He-Man hasta Tortugas Ninja, Star Wars, Aventureros, no sé qué otras cosas. Batman. Batman, Thundercats, Alien, The Predators, no sé, que también traemos un poco de Disney. Oye, ¿qué hay? Dentro de todas estas cosas... Ya voy de preguntón. Ya voy de preguntón. A ver, a ver. Ahí Bernardo está enfocando ahorita algo. Te voy a levantar. ¿Un buen Voltron? Un buen Voltron. Bueno, esto es la definición de bootleg. De bootleg, sí. Bueno, hay otra figura que tienes por ahí guardadita, que define todavía mejor el bootleg, de la cual vamos a subir unas fotografías. Pero esto es un bootleg, esto está hecho con plástico pesado, inyectado, de mil colores, agarraron los moldes, los rebanaron, los armaron y lo duplicaron y les valió gorro. Pues no, ahora sí. En cortes. En cortes de plástico y ensamblar nada más. Pues sí, ahora sí que el bootleg, como se dice, pues, es lo raro de lo raro, de lo más raro, de lo chafa. Raro este personaje de Mazinger Z. Mazinger. Sí, es increíble esto. No lo había visto de esto. Estoy subiendo mi Spider-Man metalero. Está increíble. Ahora que saludos. Cosas padrísimas que puedes encontrar. Un rambos con cuerpo de He-Man. Aquí este. Un rambos con cuerpo de He-Man. O sea, hay mucha variedad, como se dan cuenta, ¿no? O sea, digo, es nada más lo que puedes sacar a venta, hay cosas más raras, pero lo poco que se puede sacar a la venta, que finalmente, para que se dieran una idea de lo que es el bootleg, raro. Sí, sobre todo porque muchas de las personas nos han preguntado qué demonios es el bootleg. ¿Cómo se define? Ya lo hemos platicado en algunos programas, pero vaya, creo que una imagen siempre habla más que mil palabras, ¿no, Juanma? Sí, efectivamente. Vamos, si a lo que te refieres con bootleg, es un juguete rarísimo, que nunca salió a la venta, que como parte de una marca, o sea, que hizo algún tipo, se le ocurrió diseñarlo y producirlo y así salió, eso es un bootleg, ¿no? Y aquí tenemos una muestra, tanto de los bootlegs que sí fueron copias de originales, como los que fueron adaptados para hacer otro personaje diferente, ¿no? Claro, sí, digo, fabricación de plástico, antes era lo tonto, ¿no? Ahora ya no hay nada de fabricación de plástico, puedes encontrar igual mil cosas, pero digo, ya nada como lo de antes, ¿no? De que todavía el plástico era con plomo. Sí, hasta peligroso. Es peligroso, ¿no? Ya ahorita el plástico ya es más controlado, pero finalmente, excelentes piezas, ¿no? Vientos. Bueno, señoras y señores, pues así es como nos despedimos de este Toy Fest. Lásima que con la música triste de Remy, para que ya se acabó. Pues aquí estuvimos en esta ocasión, mi queridísimo amigo Juanma. Muchas gracias, manténganse al pendiente, viene una segunda, tercera, cuarta y quince cuantas ediciones de este Toy Fest, para que se vengan a dar una vuelta. De verdad, se puso muy bueno, ya hoy se cierra, pero en un mes estamos de regreso. Vientos. Cracken Toys, los invita a todos. Claro que sí, cómo no. Pues estamos en esta ocasión igual organizando este evento para todo el mundo del coleccionismo y ojalá se la hayan pasado súper, ¿no? No, nosotros de lujo, ya saben, pueden encontrar a Cracken Toys en la página de internet, en las redes sociales, sin bronca alguna, vamos a estar poniendo los enlaces. Yo soy el Fruzzi Carrasco, quiero agradecer nuevamente a todas las personas que hicieron posible en esta edición del Toy Fest y bueno, pues nos vemos la próxima, ¿no? Claro, y recuerden, tenemos compra-venta de coleccionables para ustedes, amigos. Recuerden visitar www.juegosujetesycoleccionables.com, así como cinelinea.net, nuestro Facebook juegos, juguetes y coleccionables para que puedan ver todos estos videos, más todos los demás que hemos hecho. Juan, muchas gracias, carnal. Búsquenos en iTunes, muchas gracias, y gracias a Bernardo atrás de la cámara, al dedote acosador, y hasta la próxima. Soy el Frutti Carrasco, esto fue juegos, juguetes y coleccionables. Bye, bye. Chau.